El Perú que tú quieres es el mismo que queremos nosotros. Por eso nuestros congresistas siguen en carrera. Hola, soy Kelly Santiago, administradora pública de profesión. Los jóvenes tenemos el compromiso de cambiar la realidad de nuestro país. Es por ello que daré batalla a la corrupción. Desde el Congreso impulsaré la muerte civil a todos los políticos corruptos. En Lima, marca la A para el Congreso y escribe el 28 de Kelly Santiago. Por el Perú en el que queremos vivir.